Hola, muy buenas noches. La salud de Alina Mercedes Ortega, aquí en su humilde casa. Como ya saben, también soy una ama de casa normal. Hoy subí una foto en mi Facebook personal, vestida así, miren, así como yo ando. Yo ando aquí en la casa, fui a lavar y me mandaron mensajes diciendo que yo estaba fajada. Y no, no estoy fajada, no estoy nada fajada, no tengo faja, no tengo nada. Preguntándome que si llevaba yo dieta. Yo no llevo ninguna dieta, yo como todo lo que a mí se me antoje. ¿Por qué? Porque con nuestra fantástica semilla, lo que te callas, podemos comer lo que se nos antoje. Hoy fui a comer a un lado, a comer tortas, pero se me antojaron tacos, chistoso. Y no me gustaron. Y le digo a mi marido, le digo, no me gustó comer, que hasta se me antojó cocinar, que rara vez cocino, ¿verdad? Me mandaron mole de México y fue lo que yo hice hoy de comer. Pero ¿desde cuándo se me había antojado comer tostones? No sé si les gusten a ustedes. A mí me encantan los tostones. Buenas noches, chicas, buenas noches. Miren lo que estoy haciendo de cenar. Voy a hacer tostones. Bueno, ya estoy haciendo tostones. Miren. No es por nada, pero mis tostones me salen riquísimos. No sé si... Ay, 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 me dio gripa. Miren. El plátano macho, el verde. El más verde que encuentren. Cuesta pelarlos, porque sí cuesta pelarlos. Los van friendo. Así primero. Los van friendo. Y les voy a contar mi secreto, como yo los hago. Así bien rápido. ¿Por qué? Porque muchas veces se nos, bueno, en lo particular, aburre comer siempre de la calle. Para mi esposo y para mí se nos hace a veces mucho más fácil comer en la calle. ¿Por qué? Nomás somos él y yo. No tenemos niños a los cuales cocinarles. Entonces, rápido, comemos donde nos dé hambre. Y pues a veces sí nos sale un poco más caro, ¿verdad? Entonces, hoy decidimos cocinar. Ay, déjenme volver a la cámara. Miren. Estoy haciendo mis plátanos. Me leo que me mandaron mole de México. Miren. Está espesito. Y a mí me gusta así comer con, cuando es espesito o algo, un chilito. Les juro, yo ya carne, yo ya no como. Nada más compré una pechuga, que la puse a hervir, puse la mitad para mi esposo. Ahí está, la media pechuga para él. Porque yo ya carne, yo ya, a mí ya no me pasa la carne. Y se me antojaron con mis tostones. Miren. Nos tienen que freír en suficiente aceite. Es lo más sencillo del mundo. Muchas dominicanas van a decir, ay, no tienen nada de ciencia hacer tostones. Para una mexicana, créeme que sí, porque en México no comemos este plátano verde. Nunca comemos el plátano macho verde. Jamás en la vida. Siempre tiene que estar madurito. Madrina, estoy haciendo tostones. Miren, el plátano macho verde. Bien verde, verde, verde. Que esté duro, duro, duro. Los tiene que freír. Así a la mitad. Tiene que freírlos. Yo los hago como tipo tortillas, madrina. Miren, para comer con molito que me mandaron este adobito. Que me mandaron de México. Que está. Que para qué les cuento. Créeme, a mí tampoco, pero pues Farfán siempre quiere comer carnita, ¿verdad? Entonces, miren, les dan una media freída. Para que se ablanden. Este parece que ya está. Madrina, inténtelos hacer. Les va a encantar. Les van a encantar los tostones. Tengo mi prensa. Le pongo doble plástico porque está caliente el aceite. Déjenme lo acomodo. Déjenme voltear la cámara. Porque si no, más rápido. Porque si no, no puedo con una sola mano. Como está caliente el plátano, los aplasta, madrina. Mire. Los aplastan. Y el aceite otra vez. Y el aceite otra vez. Para volver a freír. Y así les van quedando. En lugar de tortillas. Sus tostones. De dieta, por cierto. Tienen que probarlos, madrina. Es de lo más, más rico. Jasmine, tú no sabes de lo que te pierdes. Tú no sabes de lo que te pierdes comértelos así con tostones. Es de lo más, más rico. Bueno, chicas. Pues ya vieron. Yo no hago dieta. No hago ejercicio. Mucho menos ando fajada. Ando con un pan de lo más cómodo aquí en mi casa. Porque fue día de ir a lavar. Ya saben, para que puedan comer lo que ustedes quieren. Sin ningún remordimiento. Tenemos nuestra fantástica. ¿Ya viste, pa, cómo se me salieron? Bien. No, es que mi marido nos vino a ver a mitad de proceso. Y dice, no, dice, pero están muy gordos. Les dice, Millita. ¿Tú qué crees? Les dice, Millita. Los vino a ver cuando estaban, este, en el sartén. Y dice, están muy gordos. Pues apenas los había visto así. Cómo no iban a estar gordos, ¿verdad? No, de verdad, Fabiola. Son muy ricos. Son ricos, ricos, ricos. Pero así háganlos en la prensa. Los dominicanos no los hacen así en prensa. Nomás los aplazan con el mismo cuchillo. Pero no, no me gusta. Porque cogen mucho aceite. En cambio así, ¿no? Miren. Son ricos. Con ketchup. Uf. Ricos, ricos, ricos. Para que vean que sí cocino. Y comida de dieta. Unos tostones bien frititos. Con un molito. Es lo que va a ser mi cena de hoy. Como a las once y media voy a venir cenando. Como a las once. Ya saben, quieren comer de todo sin ningún regordimiento. Prueben nuestra fantástica semilla Bailina Mercedes. Nuestra black que ya está por llegar. El tummy también está por llegar. Nunca les puede faltar, por favor. Su té. Miren, yo lo tengo allá arriba. Siempre. A mí me gusta tenerlo aquí en la cocina. Porque a veces a mis vecinos les duele el estómago. Ay. Le agarren. Ahí salte. Con eso de volada les quita el dolor. Bueno, chicas. Ya saben. Las estamos sirviendo y atendiendo en Inbox. Siempre. Cualquier duda. Nunca duden. En valga la redundancia. Nunca duden en mandarme un WhatsApp. Aunque tardo para contestarles. Pero siempre les contesto. Al 718-809-6162. Las atiende Lina Mercedes Ortega. Ya sea en México. O aquí. Que tengan una excelente noche. Y ya saben. Coman rico. Que nosotras podemos. Hasta mañana.